En este festival voy a tener el gusto de presentar una obra, o sea, un conjunto de obras, cinco canciones, que pertenecen a un disco, un disco de Colibrí, que recibió el premio Cuba Disco en el año 2012. Es un disco que se llama Cantan los poetas, porque sus textos están basados en poemas de muchos poetas importantes, poetas cubanos y un poeta español que es Juan Ramón Jiménez. Hay como 15 canciones en el disco. Yo he cogido de ese disco cinco canciones que va a cantar Bárbara Llanes, acompañada por la pianista Maitea Boy. Son los mismos intérpretes que aparecen en este disco. Y bueno, siempre he tenido yo una predilección especial por hacer música vocal basada a veces en textos míos, a veces en textos de poetas importantes, tanto de Cuba como de Latinoamérica o de España.